Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, ¿qué tal estáis? Ayer vivimos un momento épico en nuestro directo y contamos el primer despido del programa ni que fuéramos El programa va mal de audiencias, empiezan a haber bastantes caras largas y preocupaciones Y como os digo, algunas personas se están abandonando el barco y otras directamente se les está empujando Os enseño el extracto del directo donde lo contamos Y también los comentarios que hay en redes para asocizar ese formato que está totalmente acabado Dejadme en la caja de comentarios qué pensáis del despido y qué pensáis de lo que cuentan los seguidores para salvarlo Esto me hace mucha gracia porque los seguidores de Ni que Fuéramos están tan desesperados Voy a contestar que muchas cosas que dicen aquí no se pueden hacer y ya os explicaré por qué No se dan cuenta que es un canal de Youtube O sea, lo podrían hacer si renuncian a Youtube, que no me extrañaría nada que acaben renunciando a Youtube Atentos, likes para arriba señores, vamos a empezar Suscribiros si no estás suscritos que estamos ya a nada, creo que a nada, nada, nada De los 626.000, un segundito que déjame mirar Igual hacemos, se escucha a fondo el barco, vale lo ponemos ahora mismo, espera, espera Estamos a... Mirad, a 624.000, estamos a 136 suscriptores Yo creo que podemos hacerlo esta noche, a ver, a ver si hay suerte Así que ir suscribiendo y a ver si llegamos a 625.000, vale Eh... Pim, 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 pim Vale, vamos a hacer el hilo Cambios que piden los seguidores a ni que fuéramos para que no se cancele Y ponen estas dos ahí sentadas, bueno Que me hace mucha gracia que decían, cambio de plató y lo que hicieron fue girar los muebles por un lado Pero bueno Dicen Mejorar la calidad de las conexiones exteriores Es fundamental invertir en calidad de las conexiones Ya que afecta directamente a la experiencia del espectador Si no se pueden adquirir cámaras de alta calidad Pues pillar aparatos como este, ¿no? Que es básicamente un mini router portátil A ver El programa es low cost ¿Qué quiere decir? No tiene... Mmm... Presupuesto No tiene unidades móviles Como si tenía en Telecinco En Telecinco iba una furgoneta ¿Vale? Y una unidad móvil Es verdad que con los móviles de hoy en día Que tienen 4G, 5G Pues puedes hacer apaños Puedes conectar un micro Como cuando fuimos a Málaga y conectábamos micros Y puedes hacer un paripé, ¿no? Este tío está haciendo el paripé Incluso podía haber cogido unos cascos con un micro aquí Y hablas el micro a lo youtuber Lo han puesto un micro inalámbrico Que ya es bastante moderno Pero ¿Qué realidad es? Lo del router no funciona nada No sirve para estos casos Por mucho que digan Porque necesitas una fuente donde salga el internet Y por otro lado Los móviles hay sitios que no hay cobertura Ya sea por montañas Ya sea por las calles Ya sea por... Por ejemplo, si vas donde la Moncloa Hay inhibidores de móvil Por ejemplo, ¿vale? Hay sitios que no va a funcionar Entonces, si no tienes una unidad móvil de la tele Olvídate de que esto va a ser buena idea Esto está muy de moda en redes Que se llama... ¿Ay cómo se llama esto? Tiene un nombre Real, no... Bueno, es una cosa así de grabar por la calle Que nosotros llevamos haciéndolo mucho tiempo Y resulta que es una moda de YouTube ahora ¿Vale? Porque nosotros cuando vino la reina Conozco el directo que hicimos Y todo esto ¿Qué pasó aquí? ¿Qué me estáis poniendo? Ah, Lely me ha mandado un audio Lo ponemos ahora a Lely Después de Lely Lo ponemos a Lely, ¿vale? Aunque Lely un día tengo que llamarte Que hace mucho que no nos llamamos, ¿eh? No tenemos contacto, carnal No puede ser Bueno Esto es lo primero que les piden Luego ponen Efectos de... Esto es de locos Efectos de sonidos más variados Y dinámicos Yo solo tengo cuatro Y aquí estamos ahí todas las noches 25.000 personas Y no más, ¿no? Y pone Actualmente solo tenemos los efectos de sonido de PUM Exclusiva y Bombazo Sin embargo, YouTube dispone de una gran biblioteca De efectos gratuitos A ver Por favor Esto es un poco de ignorancia también Porque YouTube tiene efectos de sonido, sí Pero no son de la calidad De lo que quieren ellos Son efectos de sonido muy sencillitos A ver, en estos momentos Está cruzando la pasarela La pasarela Es que es lo que quieren es Sálvame Y no se dan cuenta que eso no es un programa de televisión No pueden hacerlo O sea, es un programa de YouTube que se emite en tele Sí, Vicky, sí Por la merienda Nete, eres maravilloso Cómo he echado de menos esos zapatitos Venga, Nete Pero te ha cambiado el sonido Pero es que eso necesitabas un equipo de realizador Un equipo más moderno del que tienen Que no, que no, que no Y además necesitan sitio para andar Es que eso es un episodio de andar por casa No, pero tiene como espuelas y todo Ahora hace, verá, ahora hace Claro, es que ese equipo ya no lo tienen Es que están pidiendo Cosas que ya no pueden ¿Vale? Seguimos Mejorar la música de fondo No lo pueden mejorar Esto es YouTube En el momento que pongan una canción Salta el copy Hay excepciones Por ejemplo, el canto del loco Creo que permite sus canciones O antes las permitía en YouTube Y dice Tener la música canción en buque Durante cuatro horas Esa música de fondo Cansa a la audiencia Es crucial disponer una variedad musical más amplia Que permite crear diferentes ambientes Y mantener atención al público Sí, pero eso cuesta pasta Es que quieren un programa de televisión Con la producción de un programa de televisión No se dan cuenta que es un canal de YouTube Con cinco famosos sentados en un sofá Aparentando ser un programa Pero de equipo Por mucho que pongan ahí un equipo de realizadores Es que No se dan cuenta de que el programa no es rentable Y para hacer un programa rentable Tienen que bajar los costos Si ya no es rentable Con la audiencia que tienen Ni en los directos que tienen Ni en TEN ¿Cómo pedís más dinero? Es que no tiene sentido O sea, estáis pidiendo que esté una persona ahí Pendiente de los sonidos Estáis pidiendo que se compre un paquete de música Que cueste su dineral Que no Tú puedes comprar una canción, dos, tres Pero no puedes No, no No es rentable, ¿no? ¿Y qué ejemplo ponen? Voy a hacerle que si no culpable de nada Ponen ahí La vida agradable no es Es que están pidiendo un realizador Un realizador Lo que tienen ahí es como si fueran becarios Con un equipo sencillo Os dais cuenta, ¿no? Están pidiendo Sálvame Luego dice Entre las vacaciones ha habido quejas Sobre la falta de ritmo en el programa Ahora os voy a contar lo que sucede aquí, ¿eh? Y gran parte del programa radica en que se dedican demasiado tiempo A temas que ya no interesan Como Scassi o el Clan Campos Es solo de renovar las secciones Y explorar temas nuevos Mirad, este tema Yo lo hablo con... Yo Para mejorar el canal Siempre estoy hablando con seguidores míos ¿Vale? Porque son los que veis el canal Sé Que hay gente que haga lo que haga Va a decir Está perfecto, Juanjo Porque tú lo has decidido Pero también tengo que preguntar a gente Que va a ser crítica conmigo Y también... O sea, yo pregunto a todo el mundo A gente que es muy acérima a mí Gente que sé que es crítica conmigo Y personas Que a lo mejor Cogidas al azar ¿No? Siempre pregunto cada cierto tiempo Sobre todo cuando empiezo la temporada Y... Esto que está diciendo esta persona Es otra vez Lo mismo Añoranza a la época de Salome El tema Scassi y Clan Campos aburre Totalmente de acuerdo Pero vamos a decirlo Desde otro punto de vista La información no se puede inventar Los temas son los que son ¿Vale? Entonces Si el tema es que Scassi ha estado con un travelo Y el Clan Campos que está ahí dando la murga con todos ¿Qué queréis que hagamos los demás? ¿No cortemos las venas? Es que el tema son los que son ¿Pero qué ocurre? Aquí habla de falta de ritmo No es falta de ritmo lo que notas El problema es que Este tipo de programas Tenían mucho más personal en Sálvame Tenían muchos redactores Tenían muchos reporteros Que hacían conexiones Cada dos por tres Y hacían que no estuvieses todo el rato en el plató Y luego Lo más importante Telecinco Los contenidos de Sálvame Eran de Telecinco Eran de Mediaset Los realities Los magazines Vamos a escuchar a Ana Rosa y Quintana Ellos ponían muchísimo Cosas de Ana Rosa De Beatriz Cortazan Cuando tocaba De la pescozada De todos Claro, eso ya no lo tienen No es falta de ritmo Es que Los seguidores Hacen y Mortesalme No se dan cuenta De que Sálvame Ya no Ya han muerto para siempre Porque Sálvame La mitad era Telecinco Entonces ellos están viendo La otra mitad Están viendo A los cinco famosos Que dicen burradas Pero no es que falte de ritmo Es que No tienen los redactores No tienen los reporteros Contratan a Al hermanastro de De Ana del Pantoja Para decir que tienen uno O a la exnovia de Antonio Y parece que tienen otra Pero no tienen Y encima lo exageran Lo largan media hora Pero llega un momento Que eso ya está Gente aburrida Puede ser gracioso una vez Pero eso no es el reportero No hay un guión No están hablando de la actualidad A pie de las puertas Porque no tienen No tienen equipo No tienen medios Entonces no es falta de ritmo Es falta de De que no es un programa de televisión Y no están en Sálvame No quieren aceptar Que se han acabado Sí y están Muriéndose poco a poco Pero hay más Luego ponen Aidan Izar En su sección renovada La sección de Izar Sálvese quien pueda Que se llamaba antes Fue muy bien recibida En el Sálvame Y su regreso con un formato renovado Podría ser la clave Ya lo están intentando Y ha sido gracioso No lo pongo porque Dicen muchos tacos A ver Vamos a poner un poco ¿Por qué están así de enfadados? ¿Porque no hay socorrismo en la playa? A la vete ¿Ves? Es que no puedo ponerlo Son todos insultos aquí Entonces Acosando a la gente Esto Una demanda de alguien de esto Tal y como lo hacía Aida Esto es una demanda seria Dice Torpundía Si me doy una vuelta al pueblo Me escolta El año pasado Me acompañaban dos o tres gatos Madre mía Dice Neiro Juanjos De los relaciones críticos Aprende cosas Porque te van a decir los fallos Y de los errores Se aprende Por supuesto A ver Yo sé Lo que tengo que mejorar Lo que no Pero hay muchas cosas Que se me piden Que yo no puedo hacer Yo por ejemplo A mí me dicen Lo voy a decir así Contrata a un colaborador Me dicen Primero Que no quiero Porque yo creo que Si convertimos esto En un magazine Pan magazine Se está lleno Segundo Paga a colaboradores Porque es otro problema que hay Se ha empezado a pagar A colaboradores Y la gente pide Dinero para entrar Antes de pagar A un colaborador Tendría que pagar A Amador Moedano ¿Me entendéis? Entonces Yo quiero Que siga el blog De Juanjo Siendo como era Sin pagar A la gente Creo que si empiezo A pagar A los colaboradores Esto se desvirtúa Yo siempre he visto Esto como Primero Como un juego De pasarlo bien Yo estoy jugando Como si fuera un niño jugando A ser un reportero Yo lo quiero ver así No me quiero ver Como un periodista Que está en un medio De comunicación Y que está Intentando ser El más visto del mundo Nosotros hemos sido Vistos Lo más visto Es el corazón En siete años de YouTube Sin quererlo Y eso no nos lo quita nadie O sea Puede venir ahora Salome Y quitarnos el reinado Aunque esta temporada Pasada todavía Hemos sido De media espectadores Los más vistos A lo mejor ya este año Ya no Lógicamente Yo conto una empresa Que voy a hacer Pero yo lo que hago Es disfrutar Y sabes Mi magia También Lo que más me presta pensar Por supuesto Que cuando estás arriba Tienes que disfrutarlo Que lo comentamos Con Teresa Campos Que Teresa Campos No lo disfrutaba Teresa Campos Estuvo ahí Y se murió amargada Porque no entendía Por qué el público Dejó de verla Siempre lo digo Tú vas a estar aquí Puedes estar aquí Por un tema O puedes estar abajo En otras épocas Pero lo importante Es mantenerse Y no volverloco Al espectador Con cambios drásticos Tú puedes cambiar Un día Y probar Un directo matinal O un día Probar Cosas en los secundarios Tú puedes probar Pero lo que no puedes hacer Es un cambio drástico Un cambio drástico De temario De público En un canal Porque el algoritmo Y tu público Te va a andar por ahí ¿Me entendéis? Pero lo que me gusta pensar Y es lo bueno De haber estado tantos años En YouTube Que lo estuve mirando Ya hoy Y mi primer vídeo Es de 2007 ¿Vale? Que tengo una cara ahí De guaje Guaje Que madre mía Un día La verdad es que Tenía que sacar ese vídeo Fue en el canal Clan Metidos Los Alazanes Mi canal Con mi grupo de amigos Y fue en 2007 Al final ¿Vale? Entonces Para Cuando hay épocas Que a lo mejor Los temas son los que son Porque tú cuando bajas Es por los temas No puedes latigarte Tú puedes equivocarte Pero si los temas son virales Te van a ver Si los temas son los que son Pues tienes que aguantar el chaparro Yo me acuerdo Cuando tenía 500 visitas En 2007-2008 Y para mí Era una alegría inmensa 500 personas Que me han visto Estaba flipando Los colores Entonces Yo Guaje de Saúl Dices En caramba Bueno hombre Ya tengo mis 42 años Ya Entonces yo Pienso En ese subidón Cuando subía Vídeos de rallies Y tenían 5000 visitas ¿Me entendéis? ¿No? Entonces Por mucho que baje Ya para mí Primero El éxito que hemos tenido Está ahí para siempre Y está aquí ¿Sabes? Los trofeos Vosotros Eso está ahí para siempre Y eso no lo quita nadie Nadie puede ir atrás al tiempo A borrarme eso Eso está ahí Hemos sido el canal Del corazón de noticias de la tele Más visto durante años Durante años Y ahora Toca disfrutar Vivir De lo que hemos trabajado Y si un día Podemos volver a crecer Pues crecemos Y si un día Estamos más bajos Pues estamos bajos Pero disfrutar lo que hacemos Disfrutarlo Pasarlo bien Hacer compañía ¿No? Pero esta gente no Esta gente Hizo este programa Para volver a televisión Y pensaban Que un día tendrían un 2 Otro día un 3 Otro día un 4 Otro día llamaría Mediaset Para llamarlos Os digo una cosa Que yo ya he dicho Y no se lo acaban de entender La gente Que aunque se hiciera Sálvame Con su nombre Con la fábrica de la tele Y con esta gente Ya sería un fracaso Porque el público Ya no acepta Esa clase de contenidos Esos contenidos Se hicieron en una época Que se había normalizado Hacer la televisión así Y se echó En una época En que ya eso no se quería Y el programa Como venía de una época Que estructuralmente era así Pues aguanto Hasta que Mediaset Se dio cuenta Que ese modelo Les estaba haciendo Pasas facturas Y lo tuvieron que retirar Ya sea por la operación de Lux Por los escándalos Por los juicios Por lo que fuera Este tipo de programas No pueden tener cabida En televisión ¿Vale? Seguimos Esto es una movida Gordísima Esto es para grabarlo Atentos a esto Que os voy a traer Que es una cosa Que hay directos De ni que fuéramos Que solo se habla De esto Y no se habla De lo que están haciendo Y es de un despido Que ha habido En la fábrica de la tele Que está creando debate Porque hay dos teorías Hablamos del despido De Escaleto Una persona De alto Apoyo Dentro de la cúpula Y que siempre Ha sido fin A la fábrica De la tele ¿Vale? No se sabe Por qué No se sabe Por qué Escaleto Ha desaparecido Esta temporada Y hay dos teorías Una Que dicen Que habrá sido Fichado Por otra persona O por otra productora Por alguien así Que ya os digo Que no apunta a eso Porque él estaba Hasta En las fotos De la inauguración De la productora Sin programa O sea Era que contaban con él Sí o sí Y era una persona Que el público Quería en la época Del chat Y todo esto Y de repente Fichan a Javi Hoyos Que ha sido Una cosa muy rara ¿Vale? Que ahora se entiende Que era para sustituir A este De una manera Que no se debiera ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué teorías hay? Bueno La teoría Que coge mucha fuerza Y es que no paran De ponerla En el propio chat Del programa Es que Kiko Hernández Se ha picado con él Y ha dicho Que si querían Que trabajase En el programa Yo esta información Ha salido En el propio chat De este canal ¿Vale? No la he dicho yo Pero os lo comento Porque es una cosa Que se está hablando Muchísimo Kiko Hernández Ha dicho Que fuera este tío Que fuera este tío Y da igual Que seas noble Y que estuviera Con ellos Apoyándole En las duras Y en las maduras Porque Escaleto Lo ha hecho Le han echado Y que yo sepa No ha sido fichado En ningún lado Porque Escaleto No hay En ningún lado Pistas de él Por ejemplo Germán El que hacía La narración En off Y todo esto Va a trabajar ahora Con Lidia Vos En un programa En la 1 Que promete A las 2 y media Que mira Él es cómico Y ahí se va a lucir Pero el Escaleto Lo han tirado ahí Y el público De Salma Está muy cabreado Entonces ponen Aclarar la situación De César Escaleto Desde su aparición En el Pride Fashion Se fue de vacaciones Y no se ha sabido Nada más de él La audiencia merece Una aclaración Sobre su ausencia Más aún Cuando su puesto Es ocupado ahora Por Javier de Hoyos Intentando decir Que si no aclaran nada Es que realmente El tema es turbio Dice Vicky Escaleto No está Es que date cuenta No lo han contado Aquí me gusta Siempre comentarlo todo Todo lo que no se habla Es porque hay algo ahí Pues lo han echado No aparece desde hace meses Puede ser un tema personal No lo sé Pero por qué no lo comentan Por qué no lo dicen Es muy raro Muy turbio ¿No? Si te ha gustado este vídeo Dale like Y suscríbete Para más noticias Y si quieres conocerme Visita mis directos Y mis videodiarios Tienes cadena Jojo Vlog Para más información De la forma Más amena Nos vemos